Hola, soy Luz de Valencia Martínez, Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la Alcaldía de Criptoma. Queremos dar las gracias al Programa Mundial de Alimentos y contarles el impacto que tuvo la relación conjunta entre la Administración Municipal y esta agencia de cooperación del Sistema de las Naciones Unidas. En los cuatro años del gobierno entre 2016 y 2019 pudimos transformar la vida de 1.070 familias, llegando cada año a 200 y 250 familias. De manera indirecta impactamos más de 5.000 personas dependientes de esas familias que se beneficiaron a través de la estrategia, autonomía y desarrollo de la paz para las mujeres mías. Los logros más significativos en estos cuatro años en nuestro trabajo de articulación con el Programa Mundial de Alimentos están destacados de la siguiente manera. Desarrollamos un diplomado cada año dirigido a 70 y 50 personas. Hicimos también la estrategia de ruta para la paz en la cual trabajamos los emprendimientos comunitarios. Esta estrategia nos permitió devolverle la confianza a esas familias que no creían ya en la institucionalidad. Hoy podemos contarles que tenemos familias en el área urbana y rural de Quitó trabajando el tema de huertas comunitarios para la paz en un tema innovador que fueron las agrocanoas y las agro. También pudimos desarrollar el proceso de redenciones que fueron los bonos que se le entregó a cada familia por participar de los procesos de trabajo, de emprendimiento, de fortalecimiento con el Programa Mundial de Alimentos y la Alcaldía de Quitó a través de la Secretaría de la Mujer. Otras cosas para destacar de nuestra alianza institucional con el Programa Mundial de Alimentos fue todo el fortalecimiento que se hizo a los emprendimientos que tenían las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado en quitó urbano y rural. Es así como estamos dejando cafeterías, panaderías, peluquerías, spas, arreglo de uñas y otros emprendimientos que las mujeres fortalecieron a través del apoyo incondicional que nos dio el Programa Mundial de Alimentos. Que no fue solo económico sino que fue también a través de todo su equipo y del pago de consultores y consultoras para que apoyaran a la Secretaría de la Mujer en el cumplimiento de las diferentes metas plasmadas en el Plan de Desarrollo de Gobierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.